Tú que me has visto en los puros huesos, sabes que mi amor no miente. Tú que me conoces a profundidad, sabes que las flores del jardín de mi alma son completamente tuyas. ¿Es necesario que lo diga? Déjame conservar un poco de la dignidad que a zarpazos me ha arrancado este transcurrir. Me doy todo, soy poca cosa. Lo que siento por ti me desborda. Fueron tantas las noches en las que te soñé, que hoy que te encontré no existe forma de que yo te olvide. En mis manos está el preservarte, me tienes en las tuyas, puedes moldearme a placer. Seré aquello que tú determines, el coloso que aguarda en el portal de tu reducto. La fuerza que yace en tu interior, oculta bajo el manto de tu hermosura. Seré aquello que te haga falta, con tal de que no me hagas falta nunca. Mira mujer, me queda muy poca vida, permite que te la ofrende. Regálame la dicha de tu correspondencia, que yo he de darte a cambio un amor desvergonzado. La muerte me es irrelevante, y mis años muchos. Por décadas me busqué entre penumbras, pero el brillo nunca estuvo en mí. Lo trajiste tú, a través de tu sonrisa. A través de tu sonrisa, Efraín Monroy.